Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. TJ Pogacar se llevó su tercera victoria en esta Vuelta a España, aprovechando la situación entre el Movistar y el Astana que estuvo bastante tensionante porque la caída de ayer y bueno la actuación del Movistar que fue tan controversial y las palabras de Miguel Ángel López que también generaron bastantes opiniones encontradas, si estuvo bien todo lo que dijo en contra del Movistar o si se pasó un poquito de bocón, bueno todo esto generó un ambiente bastante tenso, no solamente por la prensa, la afición sino dentro del pelotón. Muchos corredores que se respondían twitters el uno, el otro y bueno al final pues terminó perdiendo fue el espectáculo porque hoy vimos un lote que estaba súper tenso, unos equipos que estaban así como que no querían ni mirarse, que si este tira yo no le hago y entonces se dejaron perder una gran oportunidad como era para el Astana mantener el Maliot Blanco y Movistar tener a Nairo Quintana también en el podio junto con Alejandro Valverde. ¿Por qué? Porque Poga Charles ataca a 38 kilómetros de meta y Astana ya venía atacando desde el comienzo entonces no tuvo como reservas para poder responder a estos ataques. Además que Miguel Ángel también manifestó que estaba bastante golpeado por la caída de ayer que no fue fácil hoy volver a subirse a la bicicleta, estaba bastante resentido pero bueno aún así Astana salió con su pasito demoledor tratando de sacar al Roglic y la verdad es que el líder ni se les despeinó. Siempre estuvo ahí, tuvo sus hombres acompañándolo y no pasó dificultad para nada Primo Roglic en esta vuelta a España que desde la contrarreloj individual se vistió de rojo y no hubo quien lo bajara de ahí. Esto nos demuestra que la prueba reina siempre sigue siendo la del cronómetro que la montaña evidentemente selecciona el grupo y que a más de uno puede ayudarlo a escalar lugares en la general. Pero la definitiva sin lugar a dudas es la contrarreloj individual la que siempre marca la diferencia y la que lamentablemente a los colombianos nos sigue causando tantos problemas y estragos con esta prueba porque hasta ahora es que estamos viendo corredores que tienen ese perfil como de defender un liderato y también estar disputando una contrarreloj individual como lo es un Egan Bernal que es un corredor súper completo y pues por algo habrá ganado el Tour de Francia. La situación de carrera Pogacar ataca a 38 kilómetros de meta y no hubo quien respondiera el ataque hubo por momentos uno como que se preguntaba qué están haciendo, por qué lo dejan ir, está tomando demasiada ventaja y pareciera que Astana ya no quisiera salir a responder esto porque intentaban irse y los demás como que tampoco ayudaban, Movistar en su momento Alejandro Valverde también quiso irse y nadie respondió entonces no sé eso se volvió como una situación en que ninguno quería colaborar y al final bueno Pogacar saca ventaja y de qué manera se lleva su tercera victoria en montaña real porque las otras etapas no es que no hayan sido de montaña sino que eran puertos muy cortos, muy intensos, muy explosivos que es para otro perfil de corredor un poco más como de clasicómano pero en estas etapas la de Andorra, la de los machucos y la de hoy en plataforma de agredos lo que nos permite es comprobar que estamos frente a un tremendo escalador nato, tan sólo hace un año estaba ganando el Tour de la a venir con 18 añitos y mirele la cara de bebé, ahorita no es que haya madurado mucho pero bueno ya con 19 hace parte por lo menos de la categoría sub 23 y se le ve pues un poquito más de carita y de cuerpo de grande pero sí es impresionante el talento que tenemos acá al frente y bueno lo que se viene también con nuestros colombianos porque muy seguramente que va a ser un próximo rival de un Egan Bernal o como ya ha sido en otras ocasiones como lo fue en el Tour de California este año con Ser Figuita que para Colombia es nuestra revelación, hoy también estuvo ahí en ese grupo de escaladores arriba de los más grandes de Nairo, de Roglic, de Alejandro Valverde y llegó sexto en la etapa, en la clasificación general quedó 14 y bueno la aspiración de él era un top 10 pero bueno se lleva algo mucho mejor que fue esa victoria que lo consagró como tremendo corredor, súper completo, súper bueno subiendo, bajando, planeando en todos los terrenos es un corredor súper completo que si no han visto aquí les dejo dos vídeos, uno el día de la etapa que ganó la nueva joya del ciclismo colombiano y la entrevista que le hicimos a Ser Figuita dos meses atrás para que conozcan un poco más de su vida y bueno es una calidad de ser humano increíble, por algo está donde está, es un chico que a pesar de ser muy joven tiene súper comprometido con su trabajo y bueno al Education First le devolvió la alegría después de tener que superar esa primera semana tan dura y tener que soportar la caída y los abandonos tanto de Rigoberto Urán como de TJ Van Garden que eran sus dos hombres más importantes a estar disputando ahí la general y también el abandono de Hugh Carty ese mismo día que cayó con Rigoberto Urán. No fue fácil para la Education First continuar con tres bajas pero bueno Sergio y Guita les devolvió la alegría con ese triunfo de etapa y con toda esta brillante vuelta a España que ha hecho. Al final la general quedó con Primo Roglic y Alejandro Valverde en el segundo lugar a 2 minutos 33 segundos Pogacar quedó a 2.55 y líder de los jóvenes en el cuarto lugar Nairo Quintana a 3.46 Miguel Ángel López quedó a 4.48 en el quinto lugar en el sexto lugar Rafael Mafka con el mismo tiempo de Miguel Ángel López en el séptimo lugar Wilco Kelderman del Team Sonweb allá con una diferencia de tiempo mucho más considerable 10 minutos 04 segundos En la clasificación de la montaña el AG2R con Bouchard se lleva esta maglia de los puntos azules con 76 puntos En la clasificación por equipos al igual que en el Tour de Francia Movistar se lleva el título al mejor equipo de la vuelta a España y en la clasificación de la maglia verde de los puntos mañana pues se disputa la última y de las poquísimas etapas que hubo para embaladores así que Sam Bennett que es segundo detrás de Primo Roglic tiene la posibilidad de disputarlo también le vamos a estar haciendo mucha fuerza a Fernando Gaviria ya que es una oportunidad para velocistas y bueno un premio para estos valientes que supieron superar la dura e intensa montaña de esta vuelta a España también mucha fuerza para Sebastián Molano que es un hombre de apoyo para Fernando Gaviria en el equipo de los Emiratos Árabes Unidos gracias por acompañarme, gracias a todos los que me estuvieron acompañando durante estas tres semanas de vuelta a España y también muchas gracias a todos los que se sumaron a partir de la vuelta a España al canal de Carola en la Ruta gracias por suscribirse, por activar las notificaciones recuerden seguirme también en Instagram los que estén suscritos al canal de YouTube y al Instagram van a participar en la rifa de estas hermosas jarras que llevan la frase que siempre me acompaña en mis entrenamientos que es pedalea y deja que el universo te sorprenda cuando llego a los 5 mil voy a estar rifándolas ¿por qué? porque amigos les recuerdo que yo tenía una cuenta de Instagram con 15 mil seguidores y fui hackeada, quedé en cero, estamos otra vez comenzando de la nada entonces la meta primera es llegar a 5 mil y el canal tiene más de 7 mil entonces podemos arrastrar toda esa gente para que también nos siga en Instagram que son contenidos completamente diferentes por ejemplo ahora en tema de vuelta pues es la inmediatez de la noticia pero ahorita que va a haber un espacito así de carrera así que ya se va a finalizar la temporada pues es más cosas como de mi diario vivir, de mis entrenamientos y bueno aprovecho también para preguntarles ¿qué videos quieren que hagamos cuando no hayan carreras? porque ya se van a acabar, ahorita es el mundial las clásicas de otoño y paramos por 3 meses la temporada de carreras entonces para que sigamos ahí en comunicación ¿qué tipo de videos quieren que les haga? si quieren que hable de entrenamiento si quieren que hablemos de nutrición, de recuperación bueno no sé, los que no saben yo fui ciclista profesional corrí hasta el 2011 en la categoría femenina en ruta y bueno entonces ahí tenemos algo de experiencia de ese paso por el ciclismo además que sigo activa montando en bicicleta entonces lo que quieran que les haga de videos déjelo aquí en los comentarios gracias a los que me han escrito al correo en laruta.bytours.gmail.com haciéndome el pedido de las jarras térmicas bueno para los que no lo han visto es una jarra que es completamente recubierta en acero que conserva el frío, el calor tiene un costo de 50 mil pesos no está incluido el envío entonces ¿por qué les pido que me escriban al correo? porque necesito sus datos, su dirección para poder hacer la cotización del tema del envío y ahí sí ya les respondo con el valor exacto con el número de la cuenta cual harían la transferencia a partir de la próxima semana que ya quede un poquito libre todo este tema de videos de Vuelta a España les empiezo a responder correos y hacer la entrega de los que ya me han hecho el pedido que de antemano les doy muchísimas gracias a todos luego voy a estar haciendo un video para mencionarlos porque les soy sincera hay muchos correos que no he terminado de responder cuando ya tenga el primer envío de jarras por supuesto que va a ser un video en agradecimiento total a ustedes por el apoyo porque esto también es apoyar el trabajo y lo que yo estoy haciendo acá de informarles en el día a día lo que ocurre en las carreras gracias por acompañarme gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más nos vemos hasta una próxima seguimos en la ruta ¡Gracias! ¡Gracias!